Y mira, vamos a información más amable, TV Azteca cumple sus primeros 30 años y 30 años en los que esta maquinaria compuesta por miles de inconformes se ha vuelto imparable. Inconformes que buscamos generar el cambio. Hace 30 años la televisión en México cambió. Llegó a los hogares mexicanos TV Azteca con una reforma visionaria de nuevos contenidos que revolucionaron la televisión. Híjole una maravilla. Yo cuando comenzó TV Azteca, yo era realmente un niño. Y cuando llega esta televisora a México, fue la televisora que hizo la diferencia. Era la televisora nueva, la televisora más joven. Y cuando llega, impactando con sus colores que eran completamente diferentes, sí marcó una diferencia en México, en noticieros, en las narrativas, en los contenidos que tenía. Y yo siempre dije, yo quiero ser parte de esa nueva televisora. Expandiéndose a lo largo del territorio nacional. Hoy TV Azteca celebra 30 años y en Jalisco los festejos se hicieron presentes. Un convivio con todo el equipo de casa y compartiendo la alegría de pertenecer a esta gran familia. Y pues estamos muy contentos, digo estamos, me atrevo a hablar por todos, porque realmente es una empresa donde todos nos sentimos cuidados. Fíjate que es una emoción muy grande porque llevo la mitad de mi vida prácticamente trabajando aquí en esta televisora. Y pues es un honor para mí pertenecer a esta empresa donde siempre he pasado muy buenas experiencias. TV Azteca, 30 años de seguir siendo imparables. TV Azteca, 30 años de seguir siendo imparables.